Madre mía Madre mía ¿Pole? Vamos ¿Qué pasa gente? Soy Eire22 y os traigo un nuevo vídeo de Rocket League Hacía mucho tiempo que no subía uno Creo que solo subí uno al canal Y bueno, aquí tenéis este segundo vídeo Esta vez lo jugo yo solo con randoms en competitivo Y os dejo por aquí la partida Vale chicos, tenemos por aquí este coche que vamos a usar en unas cuantas partidas competitivo y aquí en 3 vs 3 Oro 3, división 3 Vamos a ver que tal Estamos en el lado del equipo naranja Bueno Vale, voy a decir que defiendo yo Como que el otro se ha quedado un poquito afegado Bueno, a ver ese de rebote tío ¡Vamos a ver el equipo de LX, ¿hace? Tío Pau Yo lo he quedado Yo lo he quedado pa' Tío eso es Usa el del equipo de LX hace Todo el rato chocandolo Vale, ha sido bonito gol, pero si no lo llegan a tocar, llega a ser más bonito. Cuidado, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.